Continuamos con las noticias. El SECOED con apoyo de la Intendencia, el Ejército Nacional, Dirección Departamental de Salud, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, CIFE, entre otros, realizaron un descacharrado en parte de la ciudad de Artigas en el marco de la lucha contra el mosquito transmisor del dengue y el chikungunya. Es así, nosotros venimos teniendo reuniones días anteriores con el SECOED, donde se decidió hacer un trabajo descacharizado, visto la importancia de minimizar los riesgos de la reproducción del mosquito. Sabemos que está en toda la región, aparte de que hay casos autóctonos ya en Uruguay, pero también tuvimos reunión con representantes de la salud del municipio hermano de Cuaraí, donde nos informaron que en el libramiento de Uruguayana también hay casos autóctonos de dengue. Este trabajo lo están encabezando en esta oportunidad la Dirección de Gestión Ambiental, pero también hay otras direcciones que están colaborando. Es así, es un trabajo multidisciplinario con el apoyo de la Intendencia en el que está la parte de gestión ambiental, el Ministerio de Defensa, está también la Dirección de Tránsito de la Intendencia, está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bueno, como dijimos antes, la Departamental de Salud, CIFE, son muchos los organismos que apoyan este trabajo. ¿Qué se le solicita a los vecinos previamente? Evidentemente que junten todo lo que tienen de desechos en sus hogares y lo sacan hacia la vereda. Así es, desde el día de ayer se está haciendo un trabajo de sensibilización, donde en los barrios, prácticamente en lo que es la zona 1 que se delimitó, se hicieron recorridas de trabajo de sensibilización, donde se le dice al vecino que todo aquel cacharro que puede juntar agua estancada, porque el mosquito se reproduce en agua limpia, y a la sombra, todo aquello que sea reservorio, donde la hembra coloque huevo, bueno, eso tratar de sacar que con la maquinaria y los camiones se deseeche eso. ¿Este trabajo dónde continuará próximamente? Bueno, este trabajo con todos los vehículos se está haciendo los días viernes, puntualmente. Nico Gómez, gracias por atendernos, trabajando en conjunto para el SECOED y para la población principalmente. La verdad que sí, un trabajo importante, que colabora muchísimo con lo que es la dirección de higiene también, para nosotros, es que la gente limpie los patios, es importante. Estamos dando la posibilidad a que saquen todo lo que tengan los patios, a no ser solo lo que pueda traer el dengue, que son recipientes que tengan agua, nosotros queremos que saquen todo, ramas, escombros, que dejen los patios lo más limpios posible para que nosotros podamos pasar una vez sola por cada zona y que quede todo limpito, ¿no? Un reflete importante justamente de gestión ambiental, está trabajando, bocat, máquinas y también camiones. Sí, por suerte sí, gente de infraestructura colaboró con camiones también, se habló con gratones, se coordinó, y este tipo de tareas es importante hacerlas más seguido, por suerte tenemos la gente de SECOED que está coordinando para nosotros todo eso. Jorge Monteiro destacaba justamente que el trabajo puntualmente de descacharrizado es los días viernes, pero ustedes trabajan de lunes, o sea, desde domingos a jueves todos los días también. Nosotros descacharrizados prácticamente hacemos todos los días, sí. Tenemos la ciudad dividida en zonas y por lo menos una vez por la casa de cada persona pasamos todos los días. ¿Y siempre los teléfonos abiertos para alguna persona que haga una limpieza puntual se comunica? Sin dudas, estamos a la suerte como siempre.